¡Hola! Bueno, pues el último amor de Lorca es un montaje superhumano, íntimo y superdivertido en el que nos lo vamos a pasar muy bien. Pues a mí la obra me parece un canto a la libertad, a la brillantez, a la creación literaria y de belleza y terrible desenlace por el miedo a tanta libertad. ¿Cómo te han enseñado? Lorca, el sur, Andalucía, Libertad y este plantel de actores. Bueno, yo creo que no va a haber otra en Extremadura este año, no se la pierdan. Pues el último amor de Lorca es una pasada de texto porque sí que nos presenta un plano muy íntimo de Lorca y de la gente que estaba cerca de él y de toda la pasión que le llevó a ser, lo grande que ha llegado a ser. Entonces creo que va a ser un triunfo. Pues la obra lo que nos transmite es un canto a la libertad, va a ser un pequeño toque de atención para que aprendamos de lo que fue el pasado y que no lo repitamos otra vez aquellos errores. Estoy muy emocionada porque creo que comenzamos un proyecto donde daremos sobre todo un mensaje importantísimo y creo que cuando terminemos de realizar la obra la gente irá pensando hacia sus casas. Dios mío, no hemos evolucionado tanto como creíamos. Bueno, pues estoy todavía alucinada con lo que hemos leído, con lo que vamos a mostrar, que no es más que la cultura llevada con letras mayúsculas que nos dejaron todos estos paisanos que cantaron a la vida y a la muerte, al amor, al desamor, a la libertad y a la opresión que se sentía. ¿Cómo se unió la cultura? Pues a lo que estaba prohibido y cómo eso se murió o lo mataron y todavía no ha resucitado. Es decir, vivimos en un país que esta obra es un canto a lo que fuimos y a lo que tenemos que ser. Actores, poetas, dramaturgos, que cuenten lo que está pasando desde la poesía, desde la belleza y desde nuestras propias vidas, llevando nuestro amor y nuestra verdad por bandera. Y eso es lo que esta obra creo que va a contar y los que estemos tenemos la importancia de contarlo. Va a ser la hostia. Eso es lo que me parece. Belleza. ¡Gracias!